Tiene la palabra el diputado Federico Raúl Samarvide. Gracias, Presidente. En primer lugar, también celebro que su test haya dado negativo y nos acompaña acá. Hemos dicho repetidas veces que el sistema impositivo argentino no funciona. Y es una pena que perdamos una oportunidad como esta para dar una discusión de fondo de un sistema perverso que combina alta presión fiscal con una complejidad tal que favorece la evasión y la competencia desleal. A la vez hay déficit de controles. Entonces, nuestro sistema termina perjudicando la actividad económica y la generación de empleo. Por eso hemos presentado un proyecto reduciendo la alícuota general del IVA al 15% que tiene estudios económicos que lo respaldan y nos parece que la discusión de una reforma impositiva en la Argentina debería ir por ahí. Debería ir por reducir impuestos al consumo y a la actividad económica favoreciendo la generación de trabajo y beneficiando a los más humildes. De hecho, nuestro sistema es tan malo, fíjense una curiosidad, debe ser el único país del mundo que tiene una profesión clandestina que es el famoso comisionista de IVA, ¿no? Un personaje que compra y vende facturas apócrifas para favorecer la evasión. Ahora, el gobierno nos presenta este proyecto y no hay libro de economía que diga que se sale de una recesión como la que estamos y la que se ha generado producto de la cuarentena estricta en la que hemos estado durante meses, no se sale de una recesión aumentando impuestos, se sale reduciendo y estimulando la actividad económica. Y digo esto porque parece durante décadas en Argentina la salida ante el déficit fiscal crónico ha sido crear nuevos impuestos o aumentar alícuotas. En una lógica del kirchnerismo en la que no importa el hecho en sí, sino el relato del hecho. No importa el contenido práctico de una ley, sino el título. Entonces, le ponemos impuesto a la riqueza para que parezca que estamos generando justicia social con esto. Este impuesto va a terminar judicializado y todos lo saben. Los únicos grandes ganadores van a ser abogados constitucionalistas y tributaristas que están con el cuchillo entre los dientes esperando a los jugosos honorarios que van a tener a consecuencia de la clara doble imposición que hay. Todos han reconocido, todos saben que acá hay una superposición con el impuesto a los bienes personales. Además de que es confiscatorio, no tiene mínimo no imponible, que es una aberración desde el punto de vista del derecho tributario. Grava activos y no patrimonio neto. Entonces, y voy a poner un ejemplo absurdo para que se entienda, un patrimonio que tiene 200 millones de activos pero 190 de deuda va a pagar 4 millones de impuestos aunque su patrimonio neto sea de 10 millones. Grava inmuebles rurales que son en definitiva activos productivos. En fin, en tiempos que tenemos que fomentar las inversiones, el gobierno las espanta. La única prosperidad que va a traer esto va a ser en Uruguay, en Chile, en aquellos países en donde expulsamos a empresas y a emprendedores argentinos y de otros países. Y aprovecho la presencia de los ministros para recordarles que las inversiones son muy difíciles de traer, es cierto, pero son muy fáciles de espantar, es muy fácil que se vayan. Y como va a terminar judicializado, va a recaudar muy poco, en definitiva es un impuesto para la tribuna. Es hora de que vayamos en serio a un esquema tributario que fomente el trabajo, sea más justo en el fondo, no en la forma. Tenemos que animarnos a bajar en Argentina impuestos a la actividad económica. Nuestra propuesta se basa en tres pilares y me gustaría que fueran los pilares de cualquier reforma impositiva. Reducir impuestos, bajar la presión impositiva, simplificar para evitar los vericuetos que favorecen la evasión y controlar mejor para evitar la competencia desleal. Mire, Presidente, para no excederme con el tiempo, si vamos a pedir sacrificios económicos, empecemos por los ricos que no pueden explicar su patrimonio. Lázaro Báez tiene 1.412 bienes valuados en 205 millones de dólares. ¿Dónde está el aporte solidario del exitoso empresario Rudy Ulloa? ¿Cuánto va a pagar Cristóbal López? Porque se han llenado la boca hablando de los más humildes, pero le condonaron la deuda del impuesto a la transferencia de los combustibles en este recinto. Y podríamos seguir toda la noche nombrando casos. Presidente, este país no necesita más impuestos. Necesita, en primer lugar, que dejen de saquear los fondos públicos para los amigos del poder. Paremos esta tendencia de cobrar impuestos a los que trabajan y de aumentar las alícuotas y crear nuevos impuestos mientras se han revoleado bolsos con plata de las coimas en los conventos en Argentina. Dejen de presentar proyectos con nombres bonitos como aporte solidario que solamente sirven para la tribuna y trabajemos en construir un Estado y un sistema fiscal que ayude y acompañe al emprendedor, al comerciante y al que genera trabajo. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado Samarbide.